Para los que no me conocen aún, mi nombre es Manolito Rodríguez, me siento bien honrado a la familia de Seattle 93 por haberme hecho la invitación de abril, el Día Nacional de la Salsa, junto con Gerqueta. Así que espero a todos ustedes temprano para que puedan dar, puedan ver lo que voy a estar presentando en tarima, espero su apoyo y a Seattle 93 muchísimas gracias. Dios me lo bendiga todos. Bueno, si hay café por ahí en la bicicleta, yo soy Periñón, pero mi nombre es Pedro Morales Corintín. Hoy estoy aquí cumpliendo con todos ustedes, hay que cumplir con los compromisos, pero tengo a mi madre dedicada en el hospital. Así que si no me río mucho, pero estoy con ustedes de corazón. Estoy contento de la oportunidad que viene a través de Víctor Manol. En estos días he visto cómo las personas, aunque son grandes, son humildes. Hacía mucho tiempo que no teníamos esa interacción día a día. Hemos estado hablando mucho y compartiendo y va a ser un verdadero honor marcar un tema para Víctor Manol después de tantos años y de verlo a ser tanto. Yo pensaba que yo iba a tener que ir a hacer filas para cargar a Víctor. Pero sin embargo, ha sido todo lo contrario. Y gracias a Seattle 93, porque la idea fue de vos, que siempre está inventando y me meto en camisa donde se va. Yo no pensaba que podía hacer un evento con Víctor, pero se ha dado. Así que muchas gracias a todos ustedes. Acabe señal que yo aprecio mucho el esfuerzo de la prensa internacional que viene a Puerto Rico a llevar la incidencia de la actividad nacional a otros lugares bien remontos donde algunas personas no saben de personas como Víctor. Así que el éxito de este evento, además del público de Puerto Rico, viene a través de la prensa del extranjero que llega aquí y después se convierte en un boom nacional, mundial, donde personas como yo lo dan en un lugarcito, no en un lugar. Así que muchas gracias. Y bienvenido a Puerto Rico. Gracias a todos. Es demprevenido. No, cuando yo recibí una llamada de una persona del búho, yo le dije que no, que yo no quería participar en el Dia Nacional de la Salsa porque el año pasado yo participé y creo que es un poquito en lo donde participan todos los años porque hay muchosAL celeros pero me llamamos el hombre cuando ya es una amistad de tantos años el perro nunca se nos pone blanco a ninguno de los dos pero el hombre me llama usted es un reencuentro y yo le digo ¿cómo? un reencuentro y él me dice tú y el conjunto clásico y yo no, no ahí estamos hablando de ese día porque estos dos son hermanos míos creo que Tito Aníbal se llevó a reconocer no como solista él marcó su nombre en el mapa lo que tuve con el conjunto clásico y tengo mucho, mucho que agradecerme a esos dos mi bondad y mi bendito y por eso estoy aquí y reparto el micrófono a mi hermano mayor para que él presente a su cantante porque él me votó y ponía a lo cantante gracias a ti aquí me siento yo gracias a vos por este invitado esto para mí es un sueño otra vez estoy orgulloso de estar aquí especialmente con esos monstruos es un placer nos quiero hablar mucho los quiero de corazón gracias al señor a todos es un placer y vamos a poner un sol y ahora voy a presentar a uno a los cantantes cantados conmigo le dicen en el ok pero ahora es lindo es lindo a Héctor Luis yo soy el único que digo el mito a ver si si se pega bueno Héctor Luis llevo ya como 17 y 18 años con clásicos ya no el cantante nuevo pero gracias a Dios tener esta oportunidad y yo siempre he dicho que hay varios eventos que he querido participar en uno de esos eventos para mí más importante este evento el día nacional de la salsa en Puerto Rico y hacerlo con el conjunto clásico y un reencuentro con Quinto Nieves imagina es un sueño cumplido estoy muy contento muchas gracias y vamos a gozar y aquí muchas gracias Héctor también durante la presentación del conjunto clásico vamos a tener al gran músico Sammy García quien le pido que se acerque al frente porque va a estar dos veces faltar pero ya hay algo que le diste el permiso para que tuviera un músico muy importante pero hoy de los fundadores del conjunto clásico grabó con clásico y es importante que también saluda a nuestra gente bienvenido y gracias por Charlie yo sabía que Charlie se iba a enterar eventualmente no, para mí un placer primero por lo de Charlie ¿verdad? porque llevamos cuatro años batallando haciendo cosas bonitas y el reencuentro de Quinto Nieves con el clásico cuando yo tenía 17 años la semana que viene son 56 yo yo me atreví a llamar a la radio en Nueva York porque iba a salir el clásico yo le dije a Rey Castro un día de esto yo voy a tocar como ese grupo y se me dio y de nuevo le recuerdo muchas gracias gracias que venga la dama de la salsa por favor para continuar representando a la mujer en la salsa muchísimas gracias buenos días para todos bienvenidos a toda esa gente de la prensa que están de otros países por aquí bienvenidos a nuestra tierra más que contenta pues hace bastante tiempo que no participaba en uno de estos eventos como el día nacional de la salsa yo diría que 8 o 10 años ¿no? y quiero decir de que me siento más que contenta porque comienzo en el día nacional de la salsa a celebrar los 46 años de trayectoria musical de Yolanda y bueno 4 o 6 es un chiste y de este santo es orgullosa muchas gracias a Hugo y a la santa para pedirle y a la invitación Ponceña 100% bueno mi gente nada sin hablar muchísimo bienvenidos y que vayan tempranito tempranito porque no la negra es una de las que van a empezar por ahí tempranito así que si no se quieren perder mi show vayan todo el mundo tempranito para que disfruten de nuestra música ¿ok? bien Yolanda River nos pasamos aquí el gran compositor y cantante Pedro Arroyo por favor buenas tardes bienvenidos a todos los compañeros que vienen del charco del lado de verdad que para mi un orgullo y un honor estar en esta tarima siempre me un sueño también para mi así que gracias a la gente de ESVI gracias a Néstor que este día eso nos cumplió va a ser sería la primera presentación de nosotros aquí en Puerto Rico después de 28 años que no me presento en mi país aunque gracias a Papá Dios que estamos bien trabajando mucho en Puerto Rico y poniendo sobre todo el nombre de Puerto Rico que vamos a decir que gracias a todos por venir y Papá Dios nos bendiga noche y nos vemos en el Día Nacional gracias a Néstor es un privilegio de no estar aquí por primera vez se me está dando de que voy a venir como solita no con los hermanos de Bronco o con Manny O'Kender para mí me espanté de lo que me estoy dando voy a estar con mi padrino presente qué más puedo pedir estoy con todos estos artistas que a través de los años pude tener la dicha de verlos y escucharlos y estar alternando con ellos y para mí es un privilegio estar en el Día Nacional por primera vez con tantos artistas y que se den reconocimiento a los que se lo merecen como siempre se les hace las gracias al Google y a todos los de la Z93 que han hecho esto posible para Fancho Ángel son los guayos muchísimas gracias muy bien gracias por nuestra invitación Kishi Pérez no lo voy a morir Kishi y yo muy bien él es el que su representante a cantante del conjunto clásico pues que también me cae por aquí pero su nombre este es el de los cantantes que están actualmente viajando con el conjunto clásico a diferentes partes del mundo bienvenido tu nombre David Avedo servidor este vaya Puerto Rico los quiero mucho son 28 años con este hombre y Romero Rodríguez 28 años saludando a esta gente linda de Puerto Rico y de Colombia por ahí está Gabo está este Saboco está este de Cari este Pepezo bienvenido hey ¿qué tal papi? ¿cómo estás? alright se te quiere del montón vaya muchas gracias muchas gracias bienvenido y vengan por aquí Nicolás Viva conjunto Chaney estadio aniversario también ah sí bueno buenos días para mí es un placer no primero que la pudo gracias por el llamado doctor Galán a doctor Pedro Arroyo que fe que yo la tenga la oportunidad hace 14 años atrás este es el cuarto día nacional que había tocado este es el cuarto para mí es un placer estar aquí presente para toda la gente de la experiencia la jereza completa Michelle te quiero este y a tu papá vamos a este la oportunidad dejamos de estar aquí el domingo en la jornación de la salsa yo voy a celebrarlo tres veces ese día me explico tres veces porque son 36 años del día nacional 40 años 6 menos que Yolanda del conjunto Charin este año se cumplen 40 años este y aparte de eso el día 17 de marzo que es el día el día nacional mi hermana cumpleaños mi hermana Doris Vivas y al otro día el lunes 18 de marzo no me llaman porque empiezo a celebrar desde el día nacional cumplo ya está mi hermana ponle mantecita el 18 cumplo 64 años gracias gracias a Dios que me ha dado la fortaleza y el amigo mío que está por ahí Alejandro que trabaja conmigo ya yo estoy pasando la batuta ya que para los dos hijos trabajando los dos hijos trabajando con Charin ya estoy pasando la batuta para adelante para que ellos sigan por esto Alejandro que está por ahí Raymond saludos a todos Tito te quedó con todo o sea que siempre tan vivo porque tu ex fue fanática mía siempre toda la vida y tú también y tú también ¿tú te acuerdas que era el t-shirt de Chanel? ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? todo la vida era un tiro porque cuando Tito estaba con un clásico él siempre cuando empezó su carrera como solista siempre fue fanático de Tito de Chanel siempre fue fanático gracias 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 exactamente y Santiago de González él siempre fue y me lo decía y él y Santiago también exactamente eso bueno gracias por estar con la oportunidad para todos artistas que van a estar aquí presentes vamos a poder llegar a China y bienvenidos al Día Nacional de la Salsa el 16 aniversario vaya siempre gracias bueno Pedro Vergude ¿cómo está ahorita como director no se vea bueno ya Pedro Vergude para los que más reconoce es realista pianista trabajado por muchos años con todas las orquestas de salsa este año se me dio la comienda y el honor gracias a el grupo el doctor y a Z de acompañar además de hacer parte de mi proyecto de Arrasal lo que fue lo que me puso aquí de acompañar a grandes cantantes que además son mis amigos los de Holanda y Chie y Frankie con el que trabaja mucho tiempo allá en Nueva Jersey y mi hermano que Iván Vega y Pedro Arroyo vamos a hacer salsa dura de verdad este año le garantizamos un gran espectáculo tanto yo como Manolito somos los nuevos aquí en el festival así que les ensorto de que lleguen temprano y que vean lo que nosotros vamos a hacer aquí muchas gracias a todos y espero que disfruten el gran director y amigo Edwin Morales de La Muguerza ¿dónde está? eso es Edwin pasa por acá Edwin ¿dónde está? Tapón Madre ¿dónde está? no mentira tuve que hacer una boricuada ahí viví con el tapón patrí para adelante y tú una boricuada me fui para Doña Fera entonces venía cogiendo la sombra para que eso no me castigue ni despeinarme así que muchachos saludos compadre estamos tu cumple es el lunes después y yo al otro mes llegamos a los 64 y empezamos a recibir los primeros chequecitos saludos sociales vamos Periñón y el trono de la vieja que se recupera pronto así que nos invitamos de sencilla nos falten el domingo hay muchas sorpresas y es una reunión de muchos amigos pues la gente dice bien más amigos y ya está caminando por los adoquitos y los tobillos nos llevamos o sea y los demás amigos la gente es solo culpable por eso pone crispy ok bienvenido gracias a Zelda que tuve la dicha de estar en el primer día nacional y ya está como el quinto o el sexto día y esperamos seguir compartiendo Charlie como siempre muchos años malolito la juventud que está poniendo Santiago viejo pedrito fuerte los muchachos clásicos Pedro Arroyo uno de mis compositores de mucho éxito estamos peleando cuatro temas cuatro temas cuatro años gracias buen día disfruten pase la bien presidente nacional CBD Edwin Morales Edwin Morales la gente que fue no solamente tocó en el primer día nacional fue la primera por qué te tocar ese día en el día nacional 1984 también quiero saludar y que digo una palabra por aquí José Reyes que es nuestro director de nuestro cuerpo de baile del día nacional rapidito José que es uno de los grandes maestros de baile de Puerto Rico coreógrafo y que venga con la chica que van a bailar en el día nacional saludos a todos y a todas las buenas setas los hubo por la oportunidad para nosotros siempre es un placer y una responsabilidad llevar el sabor de Puerto Rico a la tarima así que un honor para nosotros que pueda complacerlo a ustedes así que muchas gracias les voy a presentar a Simona Petri de Sabor Areno que es una arma de baile en durado también Flor Boner Crisando José Ángel Eurón que somos parte del equipo que vamos a estar bailando el día nacional de la Salsora un honor para mí un sueño cumplido ser la coreógrafa del opening de este evento magnífico ya el día nacional se han convertido en un evento internacional ya que vienen gente de todas partes del mundo para gozar de esos grandes temas que los artistas nos están traiendo y muchas gracias a ustedes porque gracias a esos temas nosotros estamos gozando los bailadores y nos hacen la vida mejor nos encanta gracias ella llegó hace 7 años a Puerto Rico a participar en el Congreso Mundial de la Salsa de Rumania se enamoró de Puerto Rico se enamoró de Puerto Rico y aquí se quedó y la adoptaron de Rumania y esta joven en Argentina también ya la recibimos como una puertorriqueña más flor bienvenida al día nacional gracias siempre por el espacio por poder bailar todo mi sueño cumplido José siempre gracias por tenerme en cuenta así que nada el domingo nos cuidamos todos muchas gracias por la oportunidad por habernos invitado y todos nos esperamos el domingo pues definitivamente muchas gracias por la oportunidad y simplemente el domingo a dejar todos todos allí bendiga gracias gracias extensa dance academy gracias y gracias a Rafi Pion y por último tengo a Keivan Vega Keivan Vega por aquí un gran sonero un gran cantante también y que va a participar con Pedro de Monde de aquí nos vamos a las preguntas de nuestros amigos y un placer nuevamente estar con tantos maestros junto con maestro Antonio Nieves Mario Castro los muchachos el maestro Mediñón el maestro Pedro Elhude Frank y todo de verdad es una emoción grandísima y vamos a ser la mejor de nosotras para que todos la pasen bien siempre así que muchas gracias por venir y gracias por visitarnos en calidad del campo siempre gracias muy bien muy bien gracias Carla yo le tengo una palabra que me añadir en el 2015 en el 2014 en el retiro del Gran Combo en el 2015 se había apareció una presentación en marzo y había una persona que me llegó a la mente esta persona trabajó con Costa Brava y aparte de todo hizo coro con el Gran Combo de Puerto Rico a mí estuvo también cuando yo una vez me enfermé también fue a cantar a Nueva York Perú y yo quiero que todos los compañeros nos pongamos de pie por favor Freddy Barbosa el bacalao falleció trágicamente un accidente ayer y yo quiero que nos pongamos todos de pie y no vamos a pedir un minuto de silencio vamos a despedirnos con un aplauso gracias por favor gracias gracias muy bien gracias Freddy vamos a ganar que en paz escase muy triste noticia ahí está la bolsa que siempre recibiste en tu presentación bueno ahora una vez más les da buena bienvenida a la prensa local e internacional si alguien tiene alguna pregunta con relación al concierto ahora es el momento Sábado de Colombia muchísimas gracias yo les voy a dar a todos ustedes gracias y por qué les voy a dar gracias a todos ustedes porque Colombia los ama los respeta y los admira yo vengo desde la ciudad de Medellín y por ustedes hay 38 negocios de salsa todos milenquenos hay dos negocios que se llaman salen hay un negocio que se llama mulense hay un negocio que se llama borinquen allá hay muchísimos negocios y ustedes nos llenan de una emoción tan sumamente inmensa que me siento orgulloso ayer estuve en el viejo San Juan y yo sentía y yo decía que era esa comparada con Cartagena pero el viejo San Juan no es hermoso es maravilloso y simplemente les tengo una pregunta a todos ustedes que representa para cada uno de ustedes el público de mi hermoso país Colombia que es hermoso como la isla de ustedes eso es simplemente la gracias y nos vemos en el crucero de la salsa de la salsa de la salsa Gracias.